¿Qué tal? Soy Colosu, juego para S3 Argentina y hoy les vengo a traer un par de SG para abrir el side B en el mapa Overpass. Arrancando por la primera, apuntamos a la torre un poco más abajo y la soltamos. Mientras que otros dos jugadores van a estar saliendo por conector, uno se va parar en tabla, va a apuntar al Pilares que está ahí un poco más al medio y la va a soltar. Otro player va a estar parado en agua, va a apuntar a la columna un poco más a la derecha y la va a soltar. Mientras que otros dos players van a estar saliendo por tapón, uno va a tener un fuego tóxica, el otro va a pasar a plantar y mientras el otro está plantando, el que pasó con él va a tener que estar cubriéndolo para evitar que lo maten. Con eso sería todo, pasarían al side B tranquilos y no tendrían ningún problema. Muchas gracias a Thaisesport y a PlayerOne por el espacio y nos vemos.